Este programa ya lo veo en Hollywood. Hay más, porque nuestra mujer... Acá si no vamos a Hollywood va a ir Janina y Sofía, nomás porque son las chicas que hablan inglés. A ver. Ojo que yo estoy haciendo un curso rapidito. También nuestra mujer maravilla también fue reconocida. Él bautiza... Sí, lo está suspendido, pero igual sigue hablando. Ahí está Sofía. Qué lindo vestido. Muy bien. Qué elegancia nuestras chicas, che. Muy bien. No es difícil subir esa escalera, Janina. Es muy difícil, muy empinada, es verdad. Ahí está... Al fotógrafo, ¿no, Pablo? Pablo Pena. Pablo Pena. Ahí está Juan... ¿Cómo es el nombre de la conductora? Luli Cardarello. Ahí está Luli Cardarello. Ahí está Sofía recibiendo su merecido Mujer del Año. La foto, de rigor. Bueno, buenas noches a todos. Voy a estar breve porque deben estar cansados. Gracias, Juan Herrera. El señor... Gracias a la profesión que me dio la oportunidad de agradecer muchísimo durante todos estos años. Gracias a mi familia. Quiero tomar algo que dijo Patricia Madrid. Que gracias a esa educación, educación, educación que le dieron sus padres, hoy es quien es. Y yo creo que a esa educación, 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 es el trabajo, trabajo, trabajo que yo viví en mi casa. Con una madre ejemplar, una herencia de mujeres luchadoras y eso hizo que hoy esté aquí. También a mi marido que me acompaña siempre y que me ha hecho crecer durante todos estos años en los medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.